Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos en el mazo del suscriptor y hoy tenemos el mazo de Javi Pilastre que hizo caso a mis súplicas y me ha mandado un mazo de Krakens, una mono azul de Krakens, con bueno, algunos de los Krakens que tenemos a nuestra disposición de hecho si echáis un ojito aquí a la lista de Krakens disponibles en Standard, la verdad es que ahora mismo hay muy poquitos quizás en Historic podría haber alguno más, de acuerdo, eso ya habría que buscarlo y tal, pero como estamos trabajando con Standard veamos de Standard qué es lo que tenemos, tenemos el Kraken del Nadir, del cual, pues bueno, el mazo obviamente pues lleva sus cuatro copias este es el Kraken, bueno, es la razón de querer jugar un mazo de Kraken realmente, el Kraken del Nadir, ¿no? Luego tenemos el Kraken del Bajío, que por 5 es un 3-5, que llevamos una copia de él pues por los Loles, simplemente porque es un Kraken y hay que llevarlo siempre que entre un encantamiento bajo tu control, robas carta, descartas carta, es buena en limitado, pero claro, para construidos muy floja luego tenemos Serpiente de las Profundidades Avisales, que es muy graciosa, que no es un Kraken, pero hace a tus Kraken imbloqueables y también llevamos un par de copias de la Serpiente de las Profundidades Avisales, pero no deja de ser un por los Loles, como solemos decir, ¿no? Y luego por último, Kiora derrota a la Diosa del Mar, que esta carta sí que es buena, es un coste un poco alto, pero pone un Kraken 8-8 en juego con Antimaleficio luego gira todos los permanentes del oponente que no sean tierra y no se enderezan en su siguiente paso de enderezar y además luego van a ser el control de un permanente objetivo del oponente y lo enderezas, un permanente cualquiera Entonces, ya digo que el mazo es una mono azul de control, con Kraken básicamente y bueno, os voy a comentar un poquito lo que lleva el mazo, os dejo como siempre en la descripción del vídeo el listado del mazo Yo creo que tiene algunas cositas que mejoraremos, pero como siempre, me gusta hacerlo de la siguiente manera porque creo que es la forma más divertida, variada, entretenida y amena y es, la primera parte del vídeo, jugamos el mazo tal cual nos lo manda el suscriptor por cierto, muchas gracias a Javi por haberlo enviado, lo jugamos tal cual, lo comentamos, jugamos una partidilla, comentamos el mazo, etcétera, etcétera y luego en la segunda parte del vídeo digo, venga va, voy a intentar proponer alguna mejora ya sea porque al mazo se nota que le faltan cartas, porque a veces somos jugadores free to play y no tenemos el mazo completo ya sea porque creo que hay cosas que son mejorables, ¿no? entonces vamos a, os comento un poquito lo que lleva el mazo y ahora intentamos retocarlo un poco vale, el mazo lleva tres copias de Octar que funcionan bien con el Kraken porque lo hacen crecer, robas carta es el mejor manipulador de biblioteca que hay en cuanto a nivel de eficiencia por un bala azul nada más luego lleva un par de copias de rechazo severo que yo no sé si es simplemente mejor el Unsalmon, el Anual Invocación que esto o quizás incluso el Adronzolo Atrevido podría ser mejor que esto también pero bueno, lleva un par de copias de rechazo severo que solamente sube permanentes del oponente que sean criadura o encantamiento lleva tres copias de Tomaturgo Proteico que copia criaturas, ya sean tuyas o del rival siempre que un encantamiento entra en juego y el mazo lleva bastantes encantamientos, ahora lo vamos a ver Augurio del Mar, un buen encantamiento manipulador de biblioteca a la altura del Octar en cuanto a calidad como carta Manto de Estrellas protege a tus criaturas, es un buen truco, me gusta esto, pero es mejor que un Negar por ejemplo, quiero decir, el Negar contraesta cualquier hechizo que no sea criatura y esto hace que una criatura tuya gane Antimaleficio, que en el fondo ¿para qué? es para contrarrestar algún hechizo del rival que hace objetivo a tu criatura y le da un más uno más uno, pero claro, lógicamente, Javi Pilastro lleva quizás por la sinergia con el Taumaturgo Proteico que copia criaturas en este mazo, ¿qué vas a querer copiar? este Kraken de aquí, sí, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo o esto, o esto, o esto, sí, pero no vas a tenerlos en juego esto entra en el segundo turno y no va a copiar nada en muchos turnos es lo que quiero decir, como que le veo poco sentido quizás a pesar de, está graciosa la sinergia con los encantamientos pero la veo un poco innecesaria ah, mira, si lleva cuatro copias de Negar, pues mira, no digo nada llevas cuatro copias de Negar y además también cuatro copias de Manto de Estrellas por esas sinergias con encantamientos Transmutación de Kasmina una buena carta en cuanto a Remóbal, ¿vale? convierte cualquier criatura en uno a uno sin habilidades lo cual está guay, además es encantamiento para las sinergias del mazo, ¿no? ya digo que el mazo lo ha creado un poco en cuanto a sinergias Hipocampo rompeolas cuando lances tu primer hechizo en el turno del oponente robas carta ventaja de cartas sinergia con el Kraken del Nadir siempre que robas carta puedes pagar uno si lo haces pones un contador más uno más uno y pones un token uno a uno vale, me gusta ansia de sentido un par de copias, ¿vale? por tres robas tres cartas y te tienes que descartar o un encantamiento o dos cartas, cualesquiera las que tú prefieras vale, no está mal en el sentido de que además llevamos un montón de encantamientos un buen roba cartas, un buen manipulador un par de copias de disputa mística poco que decir, un buen counter si juegas contra azul, un gran counter si no, simplemente pues es un counter de relleno del montón, ¿vale? porque es una fuga de mana por tres básicamente, excepto contra un hechizo azul que entonces es un... un force spike mejorado, ¿no? reflejado, reflejado, copia encantamientos como dirás muchos encantamientos pues bueno, esto te da un poquito de versatilidad y luego en el coste cinco, como os decía Kraken del Bajío que simplemente por ser un Kraken, ¿no? por los loles una copia de Thrix la tempestad inmediata que no es mala carta o sea, por cinco es un 4 o 5 vuela con destello que lo puedes jugar a velocidad instantánea o sea, es decir pues bueno, pues tiene algo de silencio con el hipocampo rompe olas, ¿verdad? y además hace que te cueste uno menos tus hechizos de coste alto de coste cinco o más y no pueden ser contra el estado lo cual está bastante bien, ¿no? de coste alto realmente coste superior a esto solo llevas tres cartas dos serpientes de las profundidades avisales que ya digo hacen bloqueables a los leviatanes los Kraken, los pulpos y las serpientes bueno, ¿inbloqueables? no solo bloqueables por Kraken, leviatanes pulpos y serpientes pero vamos, casi imbloqueables y luego por último Kiora derrotará a Dios al mar que sí, esta carta bueno, pues ya lo hemos comentado está bastante bien tierras 23 tierras con hechizos de coste seis, siete bueno, yo creo que habría que meter alguna tierra más vamos a jugar el mazo vamos a probarlo a ver qué tal va ya digo que me gusta mucho la idea vamos a jugarlo obviamente en parte de amistoso no me ponen aquí a rankear con este mazo porque es un mazo for fun o sea, yo ya me daría por satisfecho si conseguimos ganar una sola partida con este mazo porque evidentemente como no hay buenos Kraken no hay un rey de los Kraken no hay un comandante de los Kraken que le da más uno más uno a todos los Kraken o a los tentáculos o algo entonces aunque sí que hay cartas que podrían beneficiar a este mazo que dopan ¿no? pero aún así yo creo que no merece la pena también es el problema de este mazo es que te vas a tener que girar todos los turnos para jugar hechizos de una u otra manera entonces no se mueven los contras hasta qué punto son buena idea vale, la mano no es mala vamos a quedárnosla es jugable y vamos a intentar aprovechar el Tomaturgo Proteico a ver si es posible aprovecharlo de alguna manera uff es posible que esto sea una Monorred Monorred puede ser un Peirin muy duro con este mazo desfile de la Calamidad vale ¿qué hechizos tenemos? tenemos un Negar pero seguramente lo que va a jugar a continuación es una criatura o un Tomaturgo Proteico voy a jugar el Tomaturgo Proteico para por lo menos intercambiarlo por una criatura del rival ¿vale? y en el siguiente turno robamos carta con el Augurio del Mar si robamos tierra genial hacemos Kraken empezamos mal porque el Escupe Fuego vale bien buen robo el Escupe Fuego vuela y ya tiene un desfile de la Calamidad o sea que esto ya va a crecer a lo loco podemos copiarlo simplemente pero es que gana más 3 más 0 cuando ataca no serviría de mucho así que con la mano que tenemos voy a voy a ir a por el Kraken del Nadir no vamos a hacer nada más pasamos turno aquí ya nos vamos a comer 4 o 5 de ataque o sea 5 de daño realmente en este primer ataque y tenemos que tocar madera para encontrar algún removal contra esto madre mía a ver aquí nos comemos ya 7-8 de daño vamos a bajar a 12 en este cuarto turno a menos a 10 si ataca con todo ahora veremos si ataca con todo sí parece que ataca con todo sabéis que creo que es un buen momento para bloquear este toma truco proteico se va a tener que sacrificar por la causa es un buen intercambio con el bruto que luego se hace imbloqueable excepto porque duras con prisa ahí se pega 13 claro pega 13 por todos los desfiles de la calamidad así que nos quedamos en 2 esto nos vale vamos a pagar 1 y vamos a jugar la transmutación de casmina y y así creo que no si perdemos perdemos igualmente porque es que nos ataca ahí fuera si es que tiene la chandra tiene madre mía bueno 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 poco hemos podido hacer me parece poco hemos podido hacer vamos a jugar una segunda partida que le hemos dado poca oportunidad al mazo a ver si tenemos una partida más normal es que simplemente tenía que atacarnos con las criaturas que pegaban uno tenía los dos tokens de la chandra y con el desfile de la calamidad nos quitaba las dos últimas vidas que nos faltaban no hemos tenido mucha opción la verdad es que casi hubiésemos tenido lo que hubiésemos tenido habríamos perdido esta partida si hubiésemos salido nosotros habríamos podido hacer alguna cosita más pero claro al haber salido él vale aquí es donde vamos a ver el problema del mazo el problema del mazo es que su primera carta importante la juega en el tercer turno y tampoco hace nada es un 2-3 nada más o sea cuando a lo mejor el oponente en el tercer turno te hace una bestia buscada o vete a saber qué no no están mal las transmutaciones de Kasmina en este mazo de hecho nos podría haber salvado un poquito el cuello lo que pasa es que él ya tenía todo en juego como hemos podido ver vale a ver si juega un poquito más calmado y nos deja nos deja hacer cosas el rival seguramente es una selesnia de encantamientos dos tierras giradas ¿veis? a eso me refiero eso está bien eso es bueno vale ¿podemos copiar? hace objetivo por tanto no podemos copiar si no hice si el texto no dijese criatura objetivo sí podríamos copiarla pero como no lo podemos hacer objetivo pues no podemos copiarla vamos a jugar el Kraken del Nadir podría haber atacado antes voy a atacar de hecho podría haber atacado antes de jugar el Kraken la verdad habría sido mejor porque no le habría dado la información de lo que iba a jugar y este intercambio no es malo vale porque la druida del paraíso es muy buena carta sí seguramente sea de encantamiento si ahora le empieza a poner aquí ojos de loca y cosas de ese estilo ah pues no lleva negro también es extraño vale vamos a pagar siempre y vamos a rezar para que el oponente no tenga remuebles masivos vamos a intentar llenar la mesa de tentáculos y a ganar la partida de esa manera la verdad es que yo tengo pensados algunos retoques para el mazo pero tampoco sé si lo van a hacer realmente mejor venga ya no me lo puedo creer ni a masacre de cuarto turno nos mata todo madre mía madre mía yo pensando que que lo mismo no tenía nada y sí sí lo tenía lo tenía todo o sea que no tenía nada quiero decir no tenía un remueble masivo pero sí lo tenía sí ¿qué hacemos ahora chavales? ¿qué hacemos? hemos perdido ¿no? un 4-4 con amenaza le voy a convertir en un 1-1-1 que no hace nada venga va pasamos turno me podría haber quedado enderezado para hacer disputa mística lo que pueda jugar a continuación pero vale afortunadamente no juega nada y tiene solamente un 1-1-1 en mesa y muchas tierras venga a ver si robamos otro kraken más qué fastidio porque ya teníamos dos kraken en mesa que nos iban a ayudar bastante ¿sabéis qué? yo creo que estas dos cartas no las podemos quedar nos van a venir bien juego tierra de turno pasamos turno y a ver qué suele que hace el rival qué rabia no pensé en ningún momento que pudiese tener un remueble masivo con las tierras que había jugado y las criaturas que había jugado no tenía pinta vamos a gastar la disputa mística que además nos cuesta un único azul y nos viene genial no pensé con lo que había jugado que fuese a ser un mazo que tuviese remueble masivo en forma de niña masacre seguramente seguramente lleve una única copia de niña masacre y le ha salido ¿vale? porque ya digo no tiene mucho sentido sí, seguramente lleve una copia para buscársela con la encarnación enigmática es un mazo de encarnación enigmática no es mal mazo tampoco es bueno pero claro no me imaginé eso a ver creo que nos vamos a quitar me voy a quitar el manto de estrellas por si acaso bien, bien, bien ahora me arrepiento ¿vale? ahora me voy a quitar el manto de estrellas porque justo nos hemos robado otro kraken espero que no nos lo pueda matar si no nos lo puede matar podemos empezar a hacer cositas ¿eh? seguro que no tiene una segunda niña masacre vale eso no hace nada nada a corto plazo es decir, este turno a lo mejor el turno siguiente ya sí manto del lobo vale no sirve de mucho la transmutación de casmina porque el más 4 más 4 se queda igualmente no tiene amenaza esa es la parte buena así que podemos bloquearlo fácilmente ya digo cada vez que robamos carta y vamos a seguir esto también está bien contra él no, pero yo le quiero subir una niña ah, no lo que le puedo subir es el encantamiento ¿y de qué me sirve subirle ese encantamiento a la mano? nada vamos a ir ahora para abajo el lance de sentido si nos viene bien como robamos carta ponemos un token con el kraken del nadir y bloqueamos al 5-5 y el kraken crece claro, esa es la parte buena también del kraken ¿qué pasa? no he aceptado ah, vale, perdón pensaba que había aceptado vale, aquí se va a empezar a poner interesante la cosa pasamos turno y esto es siempre que robas una carta y con esto robas 3 cartas claro, es que oh, no me lo puedo creer un ceratops ¿por qué lleva ceratops? contra una mono azul ¿por qué? no me lo puedo creer ceratops de base no lo lleva casi nadie en ningún mazo es un problemón nos puede bloquear ad infinitum contra el kraken bueno, jugamos esto y ponemos 3 tokens 1-1 que tampoco está nada mal y esto sube muchísimo se hace enorme nos vamos a descartar la transmutación de casmina obviamente que se le encanta bueno, podría descartar dos tierras pero bueno esto él no se lo esperaba a lo mejor podemos ganar esta partida incluso a pesar de tener un ceratops uh, uh, uh inbloqueable ¿qué hacemos? ¿lo hacemos inbloqueable? va a ser gracioso va a ser muy gracioso porque creo que hemos ganado la partida creo que hemos ganado la partida no me lo puedo creer creo que hemos ganado la partida atacamos con todo puedo bloquear a dos de los tokens 8 y 3-11 ah, no nos quedamos a uno nos quedamos a uno y nos falta un mana para poder optar y hacer más uno más uno aquí bueno tenemos ojo que es un 6-6 el bicho es de bloquear también a la niña masacre esta quizás no hacía falta que atacase en todos los tokens en el siguiente ataque ya la sí le matábamos ah, por cierto ella en sí misma al ser serpiente tampoco puede ser bloqueada por Kraken serpientes etc, etc pegamos de 8 ojo que a lo mejor ganamos esta partida pues el mazo del oponente no es un mazo malo del todo estos dos son imbloqueables excepto que tenga algún vale, gana otras 4 vidas pero pegamos 14 bueno, vamos a pegar mucho más de 14 realmente porque esto va a crecer ah, es criatura de encantamiento es criatura de encantamiento madre mía destruye el encantamiento bueno, podemos robarnos otro ¿por qué no? el mazo lleva 2 ha sido muy gracioso oye, pues hay que llevar a este bicho entonces, sí, sí, sí están bien las dos copias no lo había visto tan claro pero sí es rara, eh, ojo venga, el oponente ha parado la prioridad pero no creo que vaya a hacer nada en particular no ha atacado ni siquiera con el Cetar con el Ceratops el Cetarops voy a optar en mi fase principal a ver si encontrásemos otro de estos que hace imbloqueable y nos reímos vale, tenemos 2 Negar no está tan mal o sea, es decir podemos ya hemos jugado a tierra ¿qué hacemos? ¿atacamos con todo? vamos a bloquear aquí y 2 de los tokens y le vamos a dejar casi exactamente igual creo que en cualquier caso voy a atacar igualmente le pasa un daño o 2 y perdemos 2 de los tokens o 1 ahora veremos pero tenemos muchos vale, bien este intercambio no es malo del todo ya veis cambias un 2-1 por un token 1-1 y para el siguiente turno tenemos otros 2 tokens 1-1 la cuestión es que él no está tan lejos de poder matarnos en un par de ataques con el Ceratops o 3 ataques o sea quitar un poquito de de presión en mesa y estos 2 Negar espero que sean claves ¿qué hacemos? se lo contrarrestamos por gastar el Negar bueno, se lo contrarrestamos total es casi gratis que no busque más tierras vale, adivina nosotros también vamos a adivinar a continuación y vamos a buscar otro hechizo de robar cartas y lo que me gusta del mazo pues no está tan mal vamos a ver no, ¿por qué concedes? no has perdido, ¿no? no, con esto no robo no había perdido todavía se quedaba a 1 como mucho vale, pues ha concedido ¡guau! hemos ganado una partida pues ya podemos darnos por satisfechos a ver, lo que os iba a decir yo no sé no sé muy bien cómo mejorar el mazo ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? el mazo de Javi Pilastre tengo algunas ideas pensaba quitar las serpientes estas pero me han gustado mucho al final sí que ganan vamos a quitar esto ¿de acuerdo? vamos a quitar esto estos 2 Kraken se van a quedar bueno, no son Kraken perdón, la serpiente de las profundidades pero porque tiene sinergia con Kraken obviamente los 4 Kraken del Nadir la Kiora derrota a la diosa del mar yo metería metería un par de islas más seguramente al menos una isla más o dos 25 tierras las va a necesitar hemos robado muchas tierras este mazo pero ha sido suerte y el tema de los encantamientos sí que ha funcionado pero lo voy a quitar el Traumaturgo Proteico creo que esto es redundante o sea, creo que sobra e incluso hasta esto sobra y esto vale, no me matéis por hacer los cambios ¿de acuerdo? voy a hacer lo que yo creo que es mejor para el mazo vale, hay algunas cartas como el Optar que creo que merece la pena llevar las 4 copias es un robacartas barato me han gustado las ansias de sentido me han gustado el hipocampo rompeolas no me parece mal del todo de hecho una Kiora de estas vale vale, vale, vale ¿qué más tenía pensado meter para este mazo? ya había pensado alguna cosa más a ver, tienen que ser hechizos cantrip es decir, que lo juegas y robas carta para intentar aprovechar el Kraken del Nadir ah, bueno, sí una carta que estaba yo pensando es el ladronzolo atrevido sencillamente es que es demasiado bueno para no llevarlo en un mazo mono blue vale super permanente es win condition puede ganar la partida el solo o sea que vamos a vamos a tenerlo en cuenta para eso el ladronzolo es una de las cosas que yo pensaba rellenamos con los Optar negar me parecen estupendos algún otro counter podríamos meter quizás incluso los 4 and summon también podrían valer pero bueno siempre yo creo que priorizar hechizos que sean cantrip quizás algún aplacar para esas alias rápidas de los rivales vamos a meter 3 aplacar no todo tiene por qué ser robacartas puedes jugar un poco un poco pausadamente ya digo quizás algún and summon aparte de los había pensado algo mientras estábamos construyendo el mazo y ya no me acuerdo qué carta podía ser buena para este mazo algo más de encantamientos podría estar bastante bien por ejemplo profecía de medomai tampoco está tan mal manipulas un poquito el mazo es un encantamiento que alimenta también el ansia de sentido o podemos ir a por una kiora más o algún hechizo algún hechizo más de este estilo no sé es que estáis muy callados no me decís nada ¿qué pensáis que podría funcionar? ¿algún hechizo robacartas más? ¿algo tipo muyanlin? yo creo que muyanlin no pega mucho en este mazo ¿no? ¿algún counter más? digamos bueno no 4 negar y 3 aplacar creo que son más que suficientes para este mazo las esfinges no son malas porque te ayudan a buscar yo creo que es crucial asegurarte de tener en el tercer turno un kraken del nadir creo que eso es bastante importante cosa que podemos conseguir gracias a los optar y a los augurios del mar ¿sabéis qué? me ha gustado la idea esta que he dicho hace un momentillo de las profecías de medomai no sé si como para llevar 4 pero es un hechizo robacartas es un hechizo barato es manipulador venga vamos a meter vamos a meter 4 profecías de medomai vamos a probarlas ya digo yo esta versión del mazo también os la voy a dejar ¿vale? voy a dejar las dos versiones del mazo en la descripción del mazo o sea la descripción del vídeo perdón la versión original de Javi Virastre ¿vale? ya la tengo aquí localizada para ponerosla en la descripción y luego mi versión modificada que vuelvo a retomarla vuelvo a deciros como es bueno es esta idea es más o menos la misma pero focalizándome más en las cartas cruciales del mazo que son el Kraken del Nadir para ganar las partidas y la Serpiente de las Profundidades Abisales he metido un poquito más de protección ¿no? pues unos aplacar he quitado algunas cosas que yo creo que sobraban que bueno eran otras estrategias simplemente pero creo que si te haces más en los Kraken creo que va a funcionar mejor el mazo necesitaba alguna tierra más para poder jugar hechizos caros y poder pagar el Kraken ¿vale? y además jugar un Negar o un aplacar o algún hechizo a final del turno no me importa el Hipocampo de hecho incluso metería dos pero vamos a probarlo con uno a ver qué tal y venga vamos a ver si lo hemos mejorado o a ver si lo hemos empeorado nunca se sabe ¿no? es posible que lo hayamos empeorado bueno vale estaba copiando el mazo de Javi Pilastre para ponerlo en la descripción ahí lo tenéis a ver qué me comentaba Javi en su en su en su me mandó un correo electrónico muy amplio explicándole cada una de las cartas el porqué y todo muchísimas gracias por haberlo enviado espero haber más o menos cumplido las expectativas uff esta mano es muy lenta muy lenta muy lenta dice que el Traumaturgo Protérico el Traumaturgo Protérico es una de las estrellas del mazo porque yo los he quitado ah mira dice que uno de los trucos del Traumaturgo Protérico yo no me había percatado de él es que cuando juegas la serpiente de las profundidades abisales como escritura de encantamiento el Traumaturgo se convierte en esta serpiente y a sí mismo ganará el tipo serpiente y se hace imbloqueable a sí mismo se convierte en un 6-6 que se hace solo bloqueable bueno por Kraken Levitanes, Pulpos y Serpientes voy a dejar entrar esto lo malo es que nos puede jugar una Nisa el siguiente turno podríamos haberlo contra esta o quizás bueno me la juego si nos juega Nisa el siguiente turno pues hemos perdido y este aplacar no servirá para nada tierra Nisa pero bueno hay que jugar yo que sé o sea ese también es un problema pero no es el problema definitivo vale o sea es solo un 5-6 y nosotros tenemos aquí un 6-6 lo malo tiene tantas tierras que casi cualquier cosa que juegue ya no la podremos contrarrestar supongo mira pues pasamos turno nos pega de 5 ojo poca broma y la buena noticia tenemos un optar para robar carta extra un aplacar nos vamos a tener que comer aquí un par de ataques pero ojo tenemos jugada de turno 6 jugada de turno 7 tenemos 2 buenas jugadas para los turnos 6 y 7 que contra una Simic Ramp de este estilo pues pueden estar bien eso lo dejamos entrar obviamente ni siquiera lo podemos contrarrestar con el aplacar la gracia es que juegue algo ahora que podamos contrarrestar y si no bueno un optar vale druida del paraíso bueno no juega nada más vamos a optar a ver si encontramos algo robamos carta extra por cierto una pena que se pone la habilidad del hipocampo encima un negar a lo mejor nos viene bien más adelante y profecía de Medomai vale viendo la mano que tenemos nos puede valer ahí está el kraken el kraken pone tokens que van a poder bloquear este cabrero de las espinas venga va vamos a por el kraken tenemos un negar y una placar para defendernos el siguiente turno y la profecía de Medomai no la voy a jugar este turno nos vamos a quedar enderezados para estas dos cosas no me digas que tiene contes no, tiene solo mana esto tiene mareo no creo que pueda jugar nada un Anshammon puede ser disputa mística no me lo esperaba en absoluto creo que estamos en la obligación de contrarrestar esta disputa mística ya no vamos a robar carta extra con el hipocampo por jugar hechizo en su turno no vamos a atacar y bueno nos cogemos otro ataque de 5 estamos enderezados expuestos a lo que él pueda jugar totalmente vale ladronzolo a eso no es lo peor que nos podría haber jugado la verdad lo que me preocupa es este 3-1 vuela que pega mucho pega mucho y no nos quedan demasiadas vidas y no tenemos una respuesta contraer automática ahora mismo tenemos que robar tierra nos vendría genial robar tierra vale ese euro 6-6 vamos a pagar para poner el token necesitamos bloquear algo y bien quizás jugar la profecía de Medomai sea lo más inteligente adivinamos dos mira ahí viene otro un optar y una tierra cosas las dos las necesitamos la verdad vamos a quedarnos las dos y no vamos a atacar pasamos turno contrarestamos lo que juegue a ver si juega algo que podamos negar ojalá y aquí nos tenemos que comer bueno nos comemos como mínimo un ataque de 5 lo malo es la ventaja de cartas de seguro contra el cual ahora mismo no tenemos mucho que hacer nos comemos 5 más este ya digo este ladrón solo me preocupa bastante esta partida habiendo salido nosotros habría sido muy distinta porque habríamos podido aplacar este cabello de las espinas ha puesto el token de comida en su fase principal nos da igual que lo aplaquemos porque sacrifica el token de comida hace 4-4 esto no podemos hacer nada nos mata el kraken vale pues si nos mata el kraken nos ha pillado sin nada venga va vamos a conceder y vamos a jugar una última partida nada nada ha salido ha salido muy fuerte y si hubiésemos salido nosotros ya digo habríamos ido contraestando habríamos podido contraestar alguna de sus cartas y el kraken habría ido un paso por delante y no nos lo habría podido matar vamos a jugar otra partida más a ver si nos toca o nos sale a ver si nos toca salir lo primero y a ver si nos toca un emparajamiento similar yo creo que este mazo sí no nos viene mal yo creo que es un emparajamiento que podemos ganar porque al igual que nosotros quizás tenemos poca respuesta contra sus criaturas salvo poder bloquearlas o lo que sea o contraestar alguna con un poquito de suerte a él le pasa lo mismo con las nuestras mira salimos nosotros una pena que no tengamos el kraken pero a ver si lo podemos encontrar gracias a los auguros del mar es buena mano esta vale a ver si es una a ver que es una mono negra de devoción no una Golgari hacía tiempo que no había Golgari dos tierras no nos vienen mal las tierras voy a coger una y la otra la vamos a tirar para abajo tres ladronzuelos atrevidos no es muy buena suerte robarte tres ladronzuelos siempre en cualquier partida o en cualquier mazo o en cualquier lo que sea y lleva a desfigurar bueno siempre lo que te conviene es robar variedad o sea decir una cosa de cada de que te sirve tres de lo mismo si con uno vas a hacer ya lo que necesites ¿no? es un poco lo que quiero decir esto siempre que juegues una tierra proliferas esto es la habilidad de Landfall solo que no utilizaron la palabra clave Landfall se lo podríamos subir a la mano nada no se lo vamos a subir ahora vamos a ver que más juega ha jugado tierra sin haber jugado nada antes uff voy a optar en respuesta porque pegan de tres ¿vale? o sea no es poca cosa ese bicho ¿queremos ahora mismo una profecía de Medomai? a ver si salen a placar por casualidad no, no hay a placar o augurio del mar o le subimos uno de ellos a la mano no, no vale acabamos de hacer un buen misclick he cliqueado dos veces seguidas sin querer y he puesto creature en juego en lugar de subir a la mano el bicho ay vale bien bien jugado vamos a cargarnos el vídeo al final por ese misclick bueno pasamos turno venga a ver si sale una placar y podemos contraestar eso vale gracias menos mal no tendría uno de estos tres doses en mesa si hubiésemos podido subirse a la mano pero el juego no es bueno el juego he clicado dos veces sin querer se me ha ido ha hecho doble clic vamos vale tenemos aquí la opción a ver si no tiene nada a ver si no tiene un removal si no puede matar este 6-6 y podemos bloquear vale solamente le quedan tres cartas en mano a ver si ninguna removal solo tiene un mana negro y algunos removals negros cuestan doble negro vale no está mal porque es un buen monstruo vamos simplemente a pasar el turno y quizás le tenemos que subir a la mano esa hidra voraz a ver cómo ataca vale ataca con todo lo cual son buenas noticias porque aquí le podemos pillar bloqueamos así no hace nada se la subimos a la mano pierde uno de los 3-2 es que no debería estar en juego porque se lo tendríamos que haber subido a la mano hace un rato y nosotros podemos jugar ladronzor atrevido o podemos jugar ansia de sentido aquí la parte aquí la parte buena es que si lo juega para luchar con el con el kraken no creo que lo vaya a hacer duplica la cantidad de contadores vale ¿qué hacemos? robamos hacemos ladronzor atrevido ¿sabéis qué? voy a jugar ladronzor atrevido este turno vamos a tomárnoslo con calma vale un negar espero que pueda ser útil y el mismo es imbloqueable la verdad es que está guay eso vamos a atacar únicamente con ladronzor vamos a ir metiendo aquí un reloj pasamos turno vamos a ver qué es lo que hace él no creo que vaya a volver a atacar con los dos después de la jugada un cromlet vale eso sí que es común negar pero vamos gigantesco fundamental eso y ahora no va a poder jugar la hidravaraz triunfo de Nisa entra eso estoy encantado de que lo juegues vale el mazo del oponente obviamente pues es una mono verde bastante mala o sea bastante mala en el sentido de que bueno tan mala como la nuestra quiero decir un mazo totalmente random vuelve a atacar con los dos lo cual vuelve a ser un fallo le subimos la mano a la hidravaraz que no la puede jugar y ahora sí que podemos pegar de nueve lo peor que puede ocurrir es que tenga una bestia buscada pero tampoco nos mataría así que ataquemos de nueve y ojo que se viene la victoria ojo que se viene la victoria ha habido momentos de esta partida que pensaba que nos ganaba pero esto no es bloqueable claro porque es un kraken vale una nisa entra no podemos hacer nada contra esa nisa sabe que tenemos este ladronzolo aquí fuera el ataque nos lo comemos vale mientras que no haga si hace una bestia buscada bueno podríamos bloquear la tierra así de momento pues tampoco es tan preocupante espero que no tenga ahora aquí yangruz yangruz que ni se imagináis que hace crecimiento gigante crecimiento gigante y nos mata con el bosque ahí pegando me gusta el mazo el mazo está gracioso es un buen mazo no es un buen mazo mejor dicho me explico es un mazo divertido para partidas casual de este estilo para partidas entre amigos para completar las misiones diarias para ese tipo de cosas creo que está bastante guay supongo que nos va a matar el kraken del nadir no nos mata sabes que tenemos otra que más da además ha girado el otro bloqueador que tenía pagamos pagamos esto que no lo puedo jugar lo tiro para abajo victoria vale no está mal nos hemos hecho dos dos con este mazo tampoco está tan mal tampoco es tan terrible ha estado bastante bien yo creo que las modificaciones que le he hecho lo convierten en un mazo mucho más enfocado al kraken y a más una una monoblue tempo o algo por el estilo una monoblue de control podríamos decir quizás y la versión de antes de Javi pues pues estaba más orientada a encantamientos al taumaturgo efectivamente como él comenta en los propios comentarios del correo electrónico que me mandó pero creo que las dos versiones son diferentes pero son interesantes bueno creo que el mazo ha quedado bastante chulo al final tanto la versión original de Javi como mi versión y espero que bueno espero que el vídeo os haya gustado que el mazo os haya gustado y que dejéis vuestros comentarios en la descripción bueno debajo del vídeo muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente hasta luego